Hola a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca limpieza, ¿vale? Hemos tenido algunos problemillas, primero con el reactor de calcio, pues la bomba que recircula aquí todo el agua, pues ahora os la enseñaré, pero está rota. Hemos tenido que pedir una, hemos encontrado una de repuesto, igualita, y la cambiaremos. Y como los problemas no vienen solos, pues esta mañana me he encontrado con el skimmer, ¿vale? Parado. Vamos aquí, iremos. Pues no, resulta que no. Estaba parado, lo hemos puesto en marcha y ha funcionado. Eso quiere decir que la bomba estaba obstruida o lo que sea y ahora ha vuelto a renacer. Pero bueno, todo indica, eso es un... Eso quiere decir que le queda poco para limpieza. O sea, no tenemos que esperar tanto, tenemos que desmontarlo, el skimmer y limpiar la bomba. De ahí abajo y volverlo a poner, ¿vale? Pero lo primero que vamos a hacer es arreglar, digamos, el reactor de calcio, porque ahora mismo no estamos aditando ni calcio, ni magnesio que tiene ni todas las sales que tiene dentro del reactor. Así que mientras que llega la bomba, le aditaremos a mano. Bueno, os enseño un poco el zoom. Y el acuario, como veis, pues de momento va todo bien. Ahí está, las piezas. De momento todo funciona correctamente. Ahora os enseño un momento la bomba del reactor, como está. Bueno, aquí tenéis el rotor de la bomba. Como veis, yo lo he intentado limpiar, pero el problema es que el alojamiento aquí de la bomba, cuando lo metemos, veis, se ha dado de sí. Y entonces, se traba. ¿Veis que no está recto? Se traba, y al final, se acaba... Bueno, no funciona la bomba, se queda... Además de que hace un ruido cuando empieza, bastante exagerado, se queda trabado. Así que... Hemos encontrado un Ant-Man, porque esto... Esta bomba es Ant-Man, pero es antiguo, el reactor de calcio este es antiguo. Y lo que haremos, cuando venga la bomba, pues adaptar... estas tuberías, esta y esta, y montarlo en el reactor. Bueno, aquí, hasta aquí, el vídeo cortito. Cuando venga la bomba, os enseño cómo queda, y lo probamos. Hasta aquí, la información de hoy. Os paso por aquí, así veis, yo os despido, con imágenes del acuario. Adiós.